Nos hemos desplazado hasta aquí, hasta Quibdó, la capital del Chocó, donde en este momento se vive una tensa situación de orden público por el secuestro del general Alzate, la asesora de proyectos y el cabo del ejército. Sin embargo, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, la Policía y el Ejército realizan intensos operativos para dar con el paradero de estas tres personas. Sin embargo, son varias las versiones que se manejan en torno al secuestro del general Alzate y las otras dos personas, pero miremos el siguiente informe. Este es el corregimiento Las Mercedes, atravesado por el río Atrato, lugar exacto donde fue secuestrado el general Rubén Darío Alzate, la asesora de proyectos y el cabo del ejército. Un lugar donde aproximadamente habitan 300 personas, además de no contar con servicios como energía y agua potable. Sin embargo, diversas versiones son las que rodean el secuestro, mientras que el gobernador del Chocó y la alcaldesa de Quibdó aseguran que el general venía adelantando trabajos sociales y liderando proyectos para llevar energía a esta zona del país. La comunidad de Las Mercedes advierte que desconocía la presencia del general y que no había una reunión pactada. Ayer no estaba paseando, ayer estaba con unas comunidades conversando en un proyecto de energía que se viene avanzando porque nuestra gente hoy todavía usa lámparas de petróleo y usa velas. En muchas comunidades no existe energía. Desde ya se emprendieron todas las actividades de modo tal que en muy poco tiempo pueda ser liberado. Para los operativos se han desplegado cerca de 10 aeronaves, 8 helicópteros, más de 6 embarcaciones, además de la inteligencia de la policía y el ejército. Sin embargo, las condiciones ambientales han afectado la búsqueda. Una delegación de la Defensoría del Pueblo también ha visitado la zona recogiendo testimonios y dialogando con la comunidad. Dialogamos con los habitantes de Chocó de cómo ellos ven la situación de orden público en la zona y algunos sienten temor por lo que está sucediendo. Otros rechazan estas acciones. La sensación de inseguridad en este pueblo es latente y las autoridades no toman parte en este asunto. Mucha delincuencia y mucha desincuencia común sobre todo. Y con esto que sucedió ahorita, con lo de general, con más inseguridad nos sentimos. Para ellos esto solo pone en evidencia la difícil situación de seguridad en esta zona del país. Y es que el secuestro del general Alzate, la asesora de proyectos y el cabo del ejército ha dado hasta para que la iglesia se pronuncie. Mire, el obispo de aquí de Chocó ha pedido que por favor no se estimatice a esta zona del país, además de no juzgar a esta comunidad de las Mercedes que lo único que tienen es hambre y pobreza. Por el momento el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, y la cúpula militar permanecen en la zona adelantando y coordinando las operaciones militares que permitan dar con el paradero del general tras conocerse el pronunciamiento de las FARC en La Habana, asegurando que está en manos del Frente 34 de las FARC. Desde Quibdó, Chocó, Carolina Rodríguez, Noticinco, el noticiero de la semana, aquí en Telepacífico.